Dime si me quieres Si lo que tú sientes es mentira o verdad Quiero estar segura que quieres estar conmigo Pues si no es así, seguiré por mi camino Dime si me quieres, como te quiero Porque mi amor es puro y verdadero Dime si me quieres, como te quiero Porque mi amor es puro y verdadero Si acaso es un juego lo que tú buscas en mi Apunta pa' otro lado, no lo vas a conseguir No soy mujer de un rato, lo mío es tiempo completo Habla corazón porque aún estás a tiempo Dime si me quieres, como te quiero Porque mi amor es puro y verdadero Dime si me quieres, como te quiero Porque mi amor es puro y verdadero Baby, baby, listen to what I have here to offer My life is all I've got And it's worth I'm making plans for I'm looking for a man that is loyal and sincere Considerate and pleasing And this love is there for real Si me quieres, como te quiero Porque mi amor es puro y verdadero Dime si me quieres, como te quiero Porque mi amor es puro y verdadero No quiero enamorarme de alguien que no me quiera Mejor sigo solita porque no quiero problemas Los hombres de hoy en día no son más que picaflores No saben ya que sé por qué tienen mil amores Dime si me quieres, dime si me quieres Es esto que te pido, no puedo creer que estés jugando conmigo Dime si me quieres, dime si me amas Dime si me quieres, dime si me amas Dime si me quieres, dime si me amas Dime amor que tú me quieres, dime que tú no me engañas Dime si me amas Como te quiero, porque mi amor es puro y verdadero Una chica tan linda no debe preocuparse Porque no pretendiste, seguro han de sobrarles Si ese no te quiere, olvídalo y verás Que otro cariñito seguro encontrarás Espero que te ayude el consejo que te doy Olvida yo ese hombre y vengo big boy ¡Gracias!